Pues yo aquí todavía con esta cara de sueño, ayer salí en la casa de los famosos y pues apenas estoy llegando a mi casa porque me he quedado a dormir en casa de Paola con Diego y con ella, entonces este, pero ya aquí, ya aquí respirando el aire que me gusta, el aire de libertad, no nací para estar encerrado y pues este, entré a la casa de los famosos por curiosidad para ver cómo era eso y si aprendí algo, este, aprendí que creo que no lo vuelvo a hacer, creo, no sabemos y pues también de convivir con más personas, muchas experiencias, muchas emociones, unas buenas, otras no tan buenas, me vieron triste, me vieron de repente enojado en algún momento, solitario, este, bromeando en otras, este, de fiesta me vieron y pues este, si lo disfruté al máximo, claro, este, hay cosas que, que sí sospechaba que, que no eran de repente las correctas, pero trataba de, de evitarlas, y aquí afuera me he dado cuenta de muchísimas más, que obviamente ustedes están mucho más informados que yo, entonces este, ya que a quien saca sus conclusiones, algo que sí, para mí no es negociable, porque digo, en la vida todo es negociable, menos la lealtad, entonces la honestidad y creo que, que por ahí escasea, ¿no?, en algunas personas este, eso de ahí, si es que tienen conocimiento de lo que significa, pero bueno, a ustedes muchas gracias, por el apoyo siempre, a Telemundo por haberme tomado en cuenta, es una experiencia nueva para mí, que, que en el fondo sí la disfruté, y pues este, y que siga, todo continúa, les mando muchos besos y abrazos, bye.